Música Yehudi Castro Sierra tomó posesión como el nuevo viceministro de Economía Digital ante la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Costaín ¿Con los deberes y obligaciones en el cargo que hoy asume como viceministro de Economía Digital? Sí, hola Castro Sierra tiene más de 15 años de experiencia en el sector TIC, sobre todo a nivel internacional, liderando equipos y desarrollando proyectos relacionados con middleware y computación en la nube Antes de su designación como viceministro TIC, Castro Sierra era director general de Makers, empresa dedicada a startups y consultoría en computación en la nube e inteligencia artificial El viceministro es graduado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de AFIT y tiene un MBA con énfasis en innovación y emprendimiento del Politécnico Di Milano en Italia